¿Así su besita? Sí. Ya, ¿cuántas mujeres caben en un huevo? Uh, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cuántas mujeres caben en un huevo? Ya saben, ¿cuántas? Dos, tres, dos, tres. ¿Cuántas? Dos, ¿saben quién? ¿Quién? Clara y Emma. Ah, jajajaja. Clara y Emma. ¡Quina, bonita! ¡A ver! ¡Cana, jaja! ¡Uh! Clara y Emma. ¡Ah, jaja! ¡Toma! Está bien, está bien, está bien. Hablando de, hablado de mujeres, hermano. Dale. Dice, pues, que había una vez... Hablando de mujeres y traiciones. Rato y luna. Se fueron destapando tres botellas. Sí, sí. Dicen que había, hermano, una mujer tan alta, pero tan alta. Ya. Que se había caído de las gradas el lunes. Ya. Y había caído al piso el viernes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, ¿qué pasa? Está haciendo volar las cosas. Ya, van a volar las cosas. Cuidado. ¡Ja, ja, ja! Cuidado. Hola, 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 hola. A ver, ¿se escuchan? Hola. Hola, hola, sí. Sí, sí. ¿Me oyes? Sí, está bueno ese hermano. Está bien. Hola, hola. ¿Se escucha? Se escucha. ¡Eso! ¿Qué hace Batman con una batidora? ¿Qué hace Batman con una batidora? Dos, tres. ¿Qué hace? Un batidillo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un batidillo! ¡Buena, abuelita! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Han ocho rato! ¡Es lunes! ¡Eso! Dale, hermano. Dice que el hombre va al médico, hermano. Así, papá, así, mira. Doctor, me duele todo mi cuerpo. ¿Cómo que todo su cuerpo? Sí, doctor. Me toco aquí, me duele. 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 ¡Ah, ya! Nos revisan y dicen, doctor, ¿qué tengo? Tiene el dedo fracturado, señor. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ale! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Dale, ahorita. ¡Consejo del día! ¡Uy, uy, uy! ¡Está bueno! ¡Atención, atención, atención! ¡Consejo del día! ¡Consejito, consejito! ¡A ver, dale! ¡Nunca compren leche! No, como era, nunca compren leche. ¡Ya! ¡Ay, olvidado! ¡Pero, espera! ¡Ahí está, ahí está! ¡Nunca compren la tercera leche! ¿Saben por qué? ¿La tercera leche? Sí. ¿Por qué? Porque la tercera es la vecina. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ya va a lo que era como le voy a ir a eso! ¡Consejito, consejito! ¡No, se vengan tantos chistes! ¡No, hermano! ¡Ya estamos locos! ¡Ya estamos locos! ¡Dale, dale, dale! Por ejemplo, hablando de leche, hermano, yo también quiero dar un consejo. ¡A ver! Un consejo para los niños, para los papás. ¡Ay, carajo! Si tu niño llora, dale leche en tazo. ¡Wow! Si sigue llorando, dale leche en tazo. Pero si se pasa de llorones, dale con el tazo, que cose siempre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joyito! ¡Y ahí, al último! ¡Eso, dale, joyito! ¿Ustedes saben qué hace el Marcelo? ¡Ah, no, no, no! ¡Uh! ¡Me interesa, me interesa! ¿Con un caramelo de menta en su cabeza? ¿Qué hace el Marcelo? Caramelo de menta en su cabeza. ¿El productor? ¿Qué hace? ¡Se está mentalizando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, arceloso! ¡Eso, acá se viene el micrófono! ¡Aca se viene el micrófono! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya, para terminar, para terminar! Hermano, una mamá le pregunta a su... Le dicen, ¿sabes qué, hermano? No sé por qué no tengo... No tengo novio. Dicen. ¡Ya! ¿En serio? Sí, no tengo novio. Pero has intentado rasurando te les. ¡Ya! ¡No! ¡Pues hazlo, Paola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí la llapita! ¡Ahí la llapita! ¡Ahí la llapita! ¡Ahí la llapita! Estaban yendo en un auto. Estaban yendo en un auto. Estaban yendo, dice, vamos. Un hondureño. ¿Qué? Un hondureño. Un hondureño, un argentino, un colombiano y un boliviano y un peruano. ¡Ya! ¿Quién iba manejando? ¡Uy! ¡Uy, no sé! ¿Quién hay que... A ver, ¿quién? ¿Quién? ¿No sabe? No. No. Un agente de migraciones, pues, un besito. ¿Por qué? Estaba yendo un boliviano, un colombiano, un peruano. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya lo entienden! ¡Lo, lo sé que agarró! ¡Pues, sí! ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Mejor robos de compras al supermercado es todo fácil! ¡Fácil! ¡Fácil!